En el video anterior vimos cómo ingresábamos a Canva y habíamos terminado empezar a trabajar con una infografía. En este caso ya estoy habilitando la herramienta de infografía y estoy en el área de trabajo que me ofrece Canva. Vamos a recorrer los elementos que componen el área de trabajo para poder determinar cuáles son las herramientas que tiene el programa para poder utilizarlas. En principio el área de trabajo va a ser este sector en blanco que vemos aquí a la derecha. Aquí lo estoy remarcando. Este sector es donde nosotros vamos a poder trabajar con nuestros diseños. Este sector lo que nos va a ofrecer va a ser una herramienta de zoom. En este caso el zoom lo vamos a manejar con esta barra que se encuentra en el sector inferior. Y nos va a permitir aumentar o disminuir el tamaño de la hoja. Ahora cuando agreguemos algún elemento lo vamos a apreciar mejor. Y en el sector izquierdo vamos a encontrar la barra de herramientas que nos va a ofrecer varias justamente de las opciones que vamos a poder trabajar. En principio el programa me ofrece una serie de plantillas. En este caso relacionadas a plantillas de infografías. Estas infografías están catalogadas. Tengo infografías comparativas de datos. Infografías informativas. Infografías de procesos. En algunos casos puede ser que se repitan. Porque puede ser que coincidan las categorías con un mismo tipo de infografía. Pero en todo caso tengo un conjunto de herramientas interesante para poder ir buscando alguna que sea la que tal vez más se adecue a lo que voy a trabajar. Ahora vamos a ver cómo las insertamos. Además de las plantillas vamos a encontrar una serie de elementos. Estos elementos van a ser líneas y formas. Elementos gráficos. Stickers. Vamos a poder utilizar algunas fotografías que ya vienen predeterminadas al igual que videos. Audios. En caso de que estemos haciendo alguna presentación que sea multimedia. Gráficos. Tablas. Marcos. Y cuadrículas. Todos estos elementos los vamos a poder utilizar en nuestros diseños. La opción subidos nos va a permitir subir a nosotros imágenes, videos o audios personalizados. Es decir, si yo necesito subir alguna imagen de algún trabajo que esté haciendo y lo quiero incorporar en mi infografía o en mi diseño. Lo voy a poder hacer desde aquí. La opción texto me va a ofrecer una serie de textos prearmados también que yo voy a poder utilizar. La opción carpetas me va a permitir organizar mi información en carpetas y en la opción más vamos a encontrar algunos elementos que ya se repiten como los que vimos hace un ratito y algunos otros elementos más. En principio los más importantes para nosotros van a ser los elementos y las plantillas. Todo esto se despliega y se puede ocultar. Cuando nosotros hacemos un clic en este botón se ocultan las herramientas y ya podemos trabajar con el espacio de trabajo de forma autónoma. Otra cuestión importante dentro de esta interfaz va a ser el lugar donde le vamos a poner un nombre a nuestro archivo para poder guardarlo. Por defecto ese lugar va a ser el que encontramos aquí arriba. Nosotros acá vamos a poder hacer un clic y poner un nombre. Por ejemplo, infografía de ciclo de vida de las presentaciones. Ese va a ser el nombre que yo le voy a poner a mi archivo. En este caso está en blanco por el momento. Pero de esa forma ya le asigno un nombre. Y si vuelvo con el botón de inicio a mi pantalla principal. Y si me voy a mis proyectos, la carpetita que dice tus proyectos en realidad, voy a encontrar que quedó guardado aquí. Está en blanco por supuesto porque todavía no hice nada. Pero ya lo tengo guardado. De esta forma entonces, haciendo un clic sobre el mismo documento, ya se abre y voy a poder seguir trabajando. A continuación vamos a ver cómo empezamos a trabajar sobre nuestro diseño.